Bueno, hay muchos temas por hablar, Ariel, porque es un... como que tiene muchas aristas, el área de tránsito y seguridad ciudadana, imagínate que abarca todo. Uno de los temas importantes, y esto que se viene trabajando en conjunto con la policía, es verdad que lo hemos venido viendo en el último tiempo, por supuesto, y las cámaras de seguridad son un gran tema porque ayuda para todo. Así que vamos a comentarle un poco por qué se han hecho inversiones, también los lugares estratégicos que uno debe seleccionar para decir que tenga realmente una función importante, que donde estén realmente sean útiles. Así es, nosotros esta semana hemos estado instalando, falta unos detalles técnicos no más, pero ya están instaladas, cuatro cámaras que nos salió el gobierno, cuatro cámaras, te digo, sirviendo de una tecnología increíble. Yo ya las vi trabajar, es una cosa que a 150 metros ves físicamente la persona, es espectacular. A 150, de una cuadra y media. A una cuadra y media, vos la persona la ves, la cámara tiene un alcance de 300 metros. 300. Que lo ves perfecto, pero vos haciendo 50, 180 metros, lo ves como si lo estuvieras al lado tuyo. Bueno, eso es del gobierno de la provincia, esas cámaras se van a instalar en la policía, con espejo copia a la municipalidad, se va a estar monitoreada por la policía y la municipalidad. Estas cuatro cámaras únicamente. Porque son cámaras de seguridad para el gobierno, que hay que instalar el gobierno de la provincia. Eso va a estar una frente Banco Macro, una frente Banco Nación, va a haber uno en la plaza, que reemplaza al domo que estaba antes por una cuestión de que tiene más calidad, lo pusimos ahí, y otro sobre la ruta. Entonces, hoy en día, aparte de esas cuatro cámaras, tenemos las que están en el cruce de Sábet y Bolívar Moreno, tenemos las dos de Villa 8, tenemos una en cada entrada del pueblo, y se van a colocar tres cámaras más, que una es en Barrio Belgrano, otra va a ser cerca de la municipalidad, y otra que estamos viendo, avalando ahí con la policía. O sea que en total, ¿cuántas vamos a tener con esas tres que faltan todavía? Y hoy hay tres, siete, diez, doce, no, dieciséis cámaras va a haber casi, catorce y dieciséis cámaras. Entre catorce y dieciséis cámaras de seguridad. En toda la ciudad. Bárbaro. Con la idea de seguir implementando más cámaras. Hoy en día, el tema de las cámaras es algo muy importante para el pueblo, más de todo para la seguridad. Vos controlas las entradas de la gente que entra en el pueblo, la gente que se mueve dentro del pueblo. Mira, a mí, yo el otro día se lo comentaba con esta gente que está instalando la cámara, yo fui en vacaciones y me fui a la ciudad de Merlo. Cuando vos entras a Merlo, hay una cámara que te detecta la pantalla y en un visual grande sobre la ruta, te muestra tu patente, te dice, bienvenido Merlo, usted ha sido ingresado a la base de datos. O sea que vos cada vez que ingresas, te tomas la patente y dice patente que ingresa a la base de datos. Es espectacular, porque eso de Merlo tiene cada vez que entra y sale un vehículo, automáticamente queda registrado. Ya queda registrado. Creo que la tecnología se nos viene, y se nos viene con todo y tenemos que adaptarnos. Hoy en día nosotros ya estamos planteando un sistema que tampoco lo vamos a tener, que es lo que es determinar en tiempo real la multa del estado del vehículo. Como vos sabés, nosotros ya estamos casi listos para el nuevo sistema de la ley nacional de tránsito, la emisión de carne a nivel nacional, que va a venir con un montón de cambios que ya, cuando tengamos todo bien claro, te lo vamos a informar, porque si viene la licencia va a cambiar mucho, va a ser, a lo mejor, no sé si es más complejo, pero va a tener más cosas a favor de todo. Ojo, porque vos con esa licencia nacional te vas a poder manejar por todos lados sin ningún problema. Entonces viene un montón de cambios. Y ese cambio trae tecnología. Entonces lo de la cámara de seguridad, si bien hoy por hoy Hernando tenía cámaras, que en su momento fueron cámaras muy importantes, hoy en día esa tecnología ya quedó obsoleta. Absoluta, sí, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar esa tecnología, agregar nuevas cámaras, seguir agregando nuevas cámaras. Entonces, bueno, con estas cuatro que pusimos nuevas en Saavedra, con estas cuatro que ponemos ahora de gobierno de la provincia, ya tenemos ocho cámaras de gran tecnología. Y tenemos las ocho cámaras restantes que vamos a ir a poquito mejorándolas. Entonces, ya cubrís una gran parte del pueblo. Tenés que cubrir los bancos, tenés que cubrir el Villa 8 por una cuestión de seguridad, tenés que cubrir la plaza, tenés que cubrir el centro. O sea, hay mucho por cubrir. Hay muchos lugares que hay mucho flujo de gente. Ariel, estaba pensando, viendo y pensando, imaginando, gracias a Dios acá no se han dado casos muy complejos, excepto algunos que creo que se dieron antes del tema de las cámaras. Pero ojalá siempre tengamos dentro de todo lo más tranquilo posible y que esto sirva también para prevenir. Porque a veces los lugares más afectados en materia de seguridad son aquellos que están más desprotegidos en cuanto a materia preventiva. En ese sentido, en los lugares que han tenido mayores problemas, por ahí lo que se discute o se debate y analiza es la cantidad de tiempo que después tenemos ese material. ¿Eso se ha hablado algo de, por ejemplo, cuánto dura la imagen, por cuánto tiempo la tenemos y a partir de cuándo se elimina? Nosotros hoy por hoy lo tenemos en 30 días. En 30 días. En 30 días. La idea es, bueno, hay que mejorar la tecnología, hay que mejorar el disco, hay que hacer un día de almacenamiento distinto. Claro, porque todo eso también requiere otra inversión para poder mantener, porque si no... Son 30 días. 24 horas. 24 horas, 30 días, en 16 cámaras, el disco que necesitas, el almacenamiento que necesitas es bastante importante. La idea ahora es, se está tratando de invertir, estamos trabajando con Carlitos González, que es un poco, a veces, que hace parte de soporte técnico, estamos trabajando en llevar a 90 días esos... A 90 días. De guardar la imagen. Y después, bueno, hay ciudades como, por ejemplo, Tercero Vita María, que tiene otros medios de almacenamiento y que después de 90 días pasa a otro archivo y lo guardan durante el año, pero bueno. Pero también es por la complejidad de cada ciudad. Exactamente. Es por la complejidad de cada ciudad, por ahí, al comparar en cantidad de habitantes y también por ahí aparecen otros casos, entonces es totalmente distinto. Bueno, así que en materia de cámaras sería ese el panorama que tenemos. Después hemos colocado nuevos semáforos, cómo ha estado funcionando y también qué resultados han tenido los nuevos que hemos puesto, por ejemplo, ahí sobre la ruta, han sido positivos, qué apreciación tienen. No, no he dicho por mí, sino por los mismos vecinos que trabajan sobre ruta, se ha disminuido un montón el tránsito, o sea, perdón, la velocidad. No, el tránsito. La velocidad, antes veíamos, yo personalmente tengo un negocio ahí sobre ruta. Claro. Yo también lo veo, vos veías antes que los camiones pasaban, fue hartísimo. Hoy en día con el tema del semáforo tienen que frenarse así, así que pasan más despacio. El tema de haber puesto carteles que traer a toda la ciudad monitoreada, también a reducir la velocidad. Hoy por hoy se está trabajando, bueno, vos sabés más que bien que ya pronto estamos en la inauguración del nudo vial del subnivel, ahí vamos a tener un nudo vial bastante importante, una problemática bastante importante. Entonces, bueno, se está trabajando con un ingeniero, un encargado que está especializado en temas semáforos, porque la idea ahí es el día de mañana hacer una rotonda, pero eso va a demorar de permisos, un montón de cosas. Entonces, hoy por hoy estamos trabajando en la señalización. Claro. Vos tenés en cuenta que vamos a tener la ruta, vamos a tener la calle, que está la colectora al lado de la ruta. Vamos a tener el acceso al barrio y el acceso a Avenida San Martín. Entonces, va a ser un nudo vial bastante importante. Entonces, bueno, ahí se van a colocar nuevos semáforos, ya se está trabajando sobre eso. Luis Alberti, que es el arquitecto de la obra, con Rubén Sánchez, que hoy es uno de los, un ingeniero en temas de semáforos, seguridad, bastante importante de la provincia. Entonces, están trabajando en ello para lograr solucionar este nudo vial que si viene, ¿qué va a hacer? Claro, y aparte la obra ya está, gracias a Dios, no aparte como algo negativo, sino aparte, gracias a Dios, esta obra ya está avanzada en el 90%. Decía el otro día el Intendente cuando se hizo la apertura de sesiones ordinarias. Y hasta que no esté terminado de solucionar esto, no podemos inaugurar la obra. Claro. Porque no podemos inaugurar una obra y crear una problemática de tránsito ahí. Entonces, bueno, se está trabajando sobre esto. Sé que ahí tenemos el tema todo de la señalización, claro. Señalización, semáforos, bastante complicado. Por eso hemos contratado, no contratado, sino esta persona que es la que nos asesora siempre, se ha prestado de él para darnos su asesoramiento, para hacer bien las cosas. Ariel, no sé cómo andás con el tiempo, ya es bastante tarde, pero preguntarte también, quizás dentro de los últimos temas, el tema de los camiones, ¿no? El tema de los camiones son temas que quedaban quizás en el análisis, en el debate, en el seguir estudiando este año también a través del Consejo, porque dijeron, vos me habías explicado que hay dos cosas que quedaron un poquito pendientes en pausa, que se están dentro del Consejo, digamos, pero que se están trabajando también con el Ejecutivo desde tu área en cuanto a lo que es, por un lado, lo del playón, todo eso, lo de la guardería, lo de los camiones, y el otro tema de la infección técnica vehicular, no me salía, estaba ahí con el... El ITV. Me parecía que veía todo, pero no me salía. El ITV también. Bueno, el tema de los camiones, ya, bueno, vos sabés que por ordenanza ya está establecido que no pueden estacionar dentro del Ejecutivo Municipal. Nosotros estamos trabajando, hablando con los camioneros, explicándoles esta nueva ordenanza para que ellos tengan tiempo de buscar un lugar donde guarden los camiones. El tema de la playa se sigue trabajando, es una inversión bastante grande que hay acá, entonces se está buscando los fondos para hacer esto. El proyecto está presentado al Ejecutivo, un proyecto bastante importante, bastante lindo. Y la idea es la guardería, como habían comentado otra vez. La idea es exactamente la guardería, un lugar donde el camionero tenga donde dejar su camión, donde dejarlo tranquilo, donde pueda tener donde descansar, donde... O sea, que sea una guardería de camiones. Y el tema del ITV, como te comenté el otro día, ya estamos trabajando también con el Departamento Ejecutivo para presentar en el Consejo, el ITV fijo. Vos habrás visto en esta problemática que surge últimamente cuando los ITV móviles no van más, que, bueno, que teóricamente estarían prohibidos. Quiero aclarar eso porque hubo mucha confusión. No está prohibido todavía, se están peleando entre ambas partes y por ahí están suspendidos. Pero están suspendidos de ahora en adelante, no quiere decir que lo anterior esté mal hecho. Todo el ITV móvil que se hizo en el Ardando está todo legal, está todo bien hecho. Tiene sus... Está aprobado. O sea, por ahí hay gente de otras ciudades que por ahí dijeron que no era válido. No, es mentira. El ITV que se hizo en el Ardando es válido. Pero pueden preguntar en cualquier lado, fíjense en las obreras, las obreras son las que van legales. O sea, eso está. Lo que hoy en adelante no se puede es hacer un ITV móvil por una cuestión que hay un problema legal entre los módulos y los fijos. Pero así mismo nosotros ya la idea de hacer los fijos ya hace mucho que venimos trabajando. Pero bueno, tiene su proyecto, tiene su... O sea, no es armarlo un día y el otro. Pero ya este año la idea es tenerlo ya en Ardando. Bueno, buenísimo. Te quiero agradecer, Ariel, por llegarte aquí a nuestra radio. Hemos charlado de un montón de cosas. Después lo que vamos a hacer, vamos siempre a través de las redes sociales, de nuestra web, vamos puntualizando todo. Porque acá la nota se larga y después nos vamos concentrando tema por tema porque siempre surgen distintas inquietudes, preguntas por parte de la gente. La otra vez que viniste también habían algunas preguntas repetidas. Entonces yo aprovechaba, les mandaba la misma respuesta y digo, no voy a llamar a volver a preguntar lo mismo, ya está respondido. Y bueno, te quiero agradecer, muy amable, por venir y poder charlar sobre cuestiones que hacen a la preocupación de la gente y también para poder educar un poco, ¿no? Que muchas veces, más que educar, concientizar de cosas que a veces vienen de la responsabilidad de la institución, otras veces la responsabilidad de la gente y otras veces también, como yo muchas veces digo, el sentido común. Sí, sí, Silvina, mira, vos sabés que mi teléfono está abierto para vos y para todo el mundo las 24 horas, no descansa, no lo apago nunca, porque creo que, bueno, nuestra función es pegar por la seguridad de todos ustedes, entonces nuestro teléfono está abierto siempre. Entonces cualquier duda o necesidad que tengas, llámame la hora que sea. Te quiero pedir públicamente disculpas porque el miércoles pasó, te jodé, habíamos pactado una entrevista y bueno, por ahí nuestra oficina se nos complica y me fue imposible venir, entonces pido disculpas públicamente y que no pude asistir, pero vos sabés que estamos permanentemente para vos y para todo el mundo abiertos las 24 horas. Y vuelvo a ser insistente entre esto, si bien el tránsito es imposible que lo haga la municipalidad sola, el tránsito lo hace mucho todo, lo hacen ustedes, los medios, nosotros desde la municipalidad, la policía desde su lugar y los papás desde su lugar. Entonces esto, para cambiar esto, es muy fácil decirle, mirá los ruidos molestos porque me llevan fuerte y a lo mejor es mi hijo el que anda con escape libre y yo no se lo dije nunca nada. Entonces escuela, prensa, municipalidad, gobierno, policía, padres, entre todos. El Estado. El Estado, exactamente, es la única forma de cambiar esto. Muchísimas gracias, buena estrella. Así, nota, hablando con el director de Tránsito y Seguridad Ciudadana, señor Ariel Berra.